La decisión del ciudadano tiene que ser acertada, maestro. Claro, porque no tiene que ser acertada. Si hacen una mala elección al ciudadano ahora, va a ser peor. Hay que decidir bien para el futuro de nuestro país. Esperemos que Dios le oiga y las personas honestas. El voto responsable está en el futuro de nuestro país. Verdad, maestro. La responsabilidad está en los ciudadanos. Trabaja con los pequeños empresarios un poco más. Bueno, maestro, esperemos que el ciudadano ahora no se equivoque. Dios le bendiga, maestro. Gracias. Gracias. Gracias.